Si no te gusta el brócoli, lo más probable es que lo estés cociendo de más. Calienta agua en una olla, agrégale sal y tápala. Cuando el agua esté hirviendo, échale el brócoli. Lo vamos a dejar solo unos minutos a que se cueza perfectamente. Con un cuchillo de mantequilla, presiona el tallo del brócoli contra la olla, y cuando se corte fácilmente, es que está listo. Apaga el fuego de inmediato y saque el brócoli del agua. En una licuadora vamos a poner todo el brócoli y luego la llenamos hasta la mitad con el agua de la cocción. Licuamos y sazonamos al gusto con sal y pimienta. Como el brócoli no está recocido, te va a quedar de un color verde brillante. Así tal cual está muy rica y es 100% vegana, pero le puedes agregar crema y unas cuantas nueces si quieres algo más sofisticado. Si quieres más recetas, suscríbete a mi canal.